Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este canal y ahora les voy a enseñar algo. Entonces, ¿qué voy a hacer también? Voy a hacer una corona con estas barañitas que son de un pino de Navidad también, que lo recorté. Y voy a hacer una corona para la puerta, para allá, miren. Ya no les pude grabar cómo hice la corona. Las tengo acá arriba porque voy a enseñarles cómo voy a hacer las partes para hacer la corona. Ya no les pude enseñar cómo hice la corona porque me llegó esta visita y ya no pude grabar cómo la hice. Pero miren, les voy a explicar más o menos cómo la hice. Miren, así me quedó mi corona. Así quedó. La hice así. Solo lo único que hice fue que fui cortando partes del árbol. Entonces, dejé las ramas y fui añadiendo así por partes. No está muy redonda porque no la quiero tan redonda. Solo la fui añadiendo así. Entonces, la hice así. Es como quedó así. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a pintar unas hojas. Que estas hojas son de un árbol, de los árboles que están ahí. Ahí en los parques o así en partes. Hay de estas hojas. Y estas hojas las voy a pintar. Voy a bajarlas tantito. Miren, lo que voy a hacer va a ser esto. Voy a ocupar esta pintura. Esta, de este color. Es color durazno. Bueno, aquí dice que es durazno. Las voy a voltear tantito. Las voy a voltear. Así, miren. Voy a pintar de este color durazno. Y también voy a ocupar uno que es este, que es zanahoria. Lo que voy a hacer es que voy a hacer así. Le voy a echar a mi esponja. Y le voy a hacer nada más así tantito. No le voy a echar mucho color. Así voy a pintar la mayoría. Y ahorita van a ver cómo van a quedar. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ocupar pintura acrílica y las voy a pintar de blanco porque este va a ser un letrero que va a llevar la corona en medio. Ahorita, esto lo voy a hacer también en cámara rápida porque si no el video se va a hacer muy largo y solo voy a poner partes del video para ver cómo es parte de cómo hice el árbol, cómo voy a hacer la corona. Y les digo que por eso ya no les hice la parte de cómo fui armando la corona, pero es muy fácil, solo la van añadiendo las ramas o las van poniendo así a modo de que se haga una rueda. Pero bueno, eso lo voy a hacer y ahorita van a ver cómo. Música 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 Y ya terminé las hojitas de pintarlas, ya terminé de hacer el letrero. Ustedes no vean la letra, es que yo tengo una letra muy fea y la verdad quise darla así como que entre no tan derechas ni tan suecas, pero si me gustan. Y me quedo un poquito fue mi letra, pero bueno, yo traté de hacer lo mejor que se pudo, ahí le eché aerosol, este pintura de aerosol, este café, le eché poquita para que no se vea completamente que es este el color de las barañitas y como que se vea un poquito así cafecita. Y ahí es donde le fui pegando las hojitas una por una para que fuera agarrando este, le ponía yo una chiquita o una grande para que fuera agarrando forma, para que fuera agarrando forma y ahí se las fui pegando con silicón caliente para que pegaran rápido. Y así me fui pegando una por una hasta que, hasta que terminé. Sí me quedó un poquito grande, me quedó ahora sí más de lo que yo la quería, pero pues aún así quedó bien en la puerta, quedó a la medida. Les digo que esas hojas las agarré de allá de un parquecito porque se me hizo que estaban más así como más limpias, entonces por eso las fui a traer al parquecito y ahí quedaron. Les digo que como salen un poquito caras esas hojas para hacer decoraciones, pues yo busqué lo más, lo más económico. Esas coronas salen económicas porque casi todo es reciclado, bueno no reciclado, pero por ejemplo el pino, este, pues los desbaraté, les digo que era uno de navidad, los desbaraté y esas mismas ramitas ocupé para ir armando la corona. Las hojas las fui a traer al parquecito, este, ahora sí del arbolito que tira las hojas y pues ya lo único que sí, pues fue de que lo que le puse de adornos, este, también lo hice. Ahí sí fue un material que se gastó, pero no es mucho lo que se gasta, todo es de, la mayoría es así como reciclado. Aprovechando esta parte del video, le quiero agradecer a muchas personas que me han apoyado y pues yo sé que no es gran cosa lo que hago así, pero pues trato de que también no sea algo así muy aburrido. Hay muchas personas que me han apoyado y de verdad les agradezco mucho. Suscríbanse a mi canal, este, poco a poco voy a ir mejorando mi trabajo y sé que lo voy a lograr. Pues creo todos empezamos desde ahí. Muchas gracias a todos, voy a apurarme para terminar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahí le voy a ir pegando unas calabacitas que tenía yo, las que les digo que hice de foamy, es las que, las que le voy a ir pegando ahí. Y le voy a ir pegando el, este, ¿cómo se llama?, el letrerito que hice también, ahí se lo voy a pegar también en medio. Y las figuritas, pues yo hice mi letrerito, no quedó muy bien hecho, pero pues traté de hacer lo mejor que pude. Les digo que esas, ¿cómo se llama? Les digo que esas son unas maderitas que un amigo me regaló, son así como, como pedacitos que le sobran, perdón, y ya me los dio. Entonces les di un uso ahí, entonces les di un uso ahí, y es como hice mi letrerito para la corona. Ahí lo pegué con silicón y un pedazo de mecatito para que pueda colgarse y pueda quedar así en medio. Fui uniendo los, los iba yo viendo porque dije, no, ¿qué tal si me quedan al revés? Y ya es como, dije, no, pues los voy a ir revisando antes de que, ya me ha pasado que lo hago un trabajo, hago un trabajo así, en cosas así, y luego pego las cosas al revés. Pero pues ahí traté de que quedara lo mejor que se pudo. Todas las, las calabacitas que tenía yo ahí, se las puse a la corona, bueno, la mayoría, me quedaron unas poquitas ahí. Pero pues ya esas las voy a ir, este, acomodando por ahí. Y pues, creo yo que ahí la llevo con mi corona. Les digo que salió muy económica porque no se gastó, este, realmente mucho, todo lo reciclé. Ya nomás porque pintura, pues sí, necesité y ahora sí muy pocas, cosas muy poquitas. Ahí se lo voy a colgar para que pueda quedar, este, en medio. Traté de que quedara lo mejor centrado. Esta corona es muy sencilla, pero muy económica. Y se ve bonita. Bueno, a mí me gustó para mi puerta. Les digo que yo soy fanática de otoño. Entonces, pues si no hay para comprar cosas así, este, materiales ya he hecho así eso, pues le inventamos ahí un poquito. Y bueno, miren, así quedó mi corona. Así espero y les guste. Todo esto que yo hice fue reciclado. Fueron unas hojas que estaban tiradas en, 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 allá en un, aquí le llaman en el recinto ferial. Yo fui a un parque y ahí las levanté. Usé poquitas porque ya, este, esas calabacitas ya las había hecho en un video. Y miren, así quedó mi corona. Todo esto fue reciclado. Las, las arañitas las hice de un árbol de Navidad de hace un año. Las hojas las reciclé del parque. Todo es reciclado. Yo lo hago con poquito dinero. Pero la verdad no es algo que se haya gastado mucho. Lo que sí casi no me gustaron fueron las letras. Porque no somos así de que tengamos muy bonita letra. Bueno, mi hija y yo no tenemos tan bonita letra. Pero hice lo que se pudo. Esas tablitas también fueron, este, regaladas de un amigo que, este, trabaja la madera. Y me regaló esas maderitas. Y así quedó mi corona, amiga. Pues eso sería todo por, bueno, eso sería todo en este video. Espero y les haya gustado. Y pues no se ve tan mal. Creo yo que no quedó tan mal. Y así quedó. También me falta, este, terminar mis cajas. Ya llevo mi árbol. Este, mi arbolito este de otoño. Ya llevo esos que terminé. Y ya, ahora ya hice mi corona. Así quedó. Muchas gracias. Los sigo invitando a que se suscriban a mi canal. Me gusta mucho ahora sí hacer este, este tipo de videos. A mí me fascina. Me gustan mucho las manualidades. Y pues, ojalá y les haya gustado. Muchas gracias. De verdad, le agradezco a cada persona que me ha apoyado. Y pues, yo espero no aburrirlos en, en cada video que hago. Todavía estoy muy así para hacer porque todavía me da mucha pena, este, hablar y todo eso. Pero pues, yo sé que, que con el paso del tiempo me voy a ir acostumbrando más. Pero mire, muchas gracias. Ya estoy contenta porque ya lo terminé. Ya estoy bien cansada porque ya son las 12 de la noche. Y yo apenas terminé de trabajar. Como les digo que, este, atiendo la tienda. Y pues, también las niñas y la casa. Entonces, no me da tiempo ni todo. Pero mire, he terminado esta corona. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.